Y amigos, pues es que efectivamente, Begoña Gómez, como dice la siguiente noticia, amenaza al confidencial por revelar sus vínculos con empresas. Ahí lo tenemos. Señor Margaño, lo dice el confidencial, que se han sentido amenazados directamente por las cartas de Begoña Gómez, donde le pedían explicaciones. Si esto hubiera pasado, imagínense, con el señor Anar, o cuando usted era ministro de Asuntos Exteriores, imagínense que su jefe de gabinete hubiera mandado cartas amenazantes al país, o al público, o al diario, o a cualquiera de estos diarios. ¿Qué es lo que hubiera pasado en España? Yo creo que hubiésemos tenido que salir del país directamente. Sí, porque... Yo me acuerdo, por ejemplo, el señor Soria, cuando era ministro, me parece que era de industria, no sé si se me dice. Sí, industria y turismo. Sí, que tenía una empresa en Panamá, la que montaron hasta que dimitió. O sea, si el señor Soria, su mujer, hubiera hecho la décima parte que le ha hecho Begoña Gómez, ¿qué le hubiera pasado entonces? No, no, vamos a ver, es que los parámetros que se utilizan contra los gobiernos de centro derecha son siempre diferentes. Pero es que esto no había ocurrido jamás en España. Es decir, yo no recuerdo, y soy diputado constituyente de 1977, una actuación tan desenfadada por parte del gobierno. Es decir, Pedro Sánchez es un autócrata. Es decir, lo que caracteriza a las autocracias es como ha intentado anteriormente convertir las instituciones, que deben ser neutras porque están al servicio del Estado y no del gobierno, en armas contra sus adversarios políticos. Eso es todo lo que estamos viviendo. Aquí la gran aportación de Pedro Sánchez a la teoría política mundial es que le ha descubierto que no hace falta ganar las elecciones para formar gobierno. Que basta con tener una mayoría que te apoye. Cuando no tienes ninguna línea roja, ningún principio, ningún valor, formar esa mayoría es relativamente sencillo. Es que este presidente no es un presidente libre. Es decir, está operando al dictado de lo que están haciendo sus socios. El más claro fue Puigdemont. Dijo, las condiciones las pone el que da la ayuda, no el que pide la ayuda. Y Otegi, porque los herederos de ETA mataban, pero no mienten. Otegi dijo, la gran paradoja del gobierno de España es que para sobrevivir necesita apoyarse en los que queremos irnos de España. Y dice, sí, los independentistas, vascos y catalanes no habría gobierno. Y por tanto es el momento de negociar. ¿Negociar qué? Negociar lo explicaron muy bien en el 40 aniversario del golpe de estado de Tejero. Lo firman todos los partidos secesionistas. Ellos atacan al rey, a la justicia, etc. Y dicen, en España no habrá normalidad democrática mientras no haya derecho a la autodeterminación. Ese es el final. Es un proceso de balkanización de una confederación asimétrica que acabará necesariamente en la voladura de la nación. Eso es donde estamos. Señor Narbao, muy rápido. Muy rápido, con el tema de las cartas. Es que tiene directamente, la señora Begoña Gómez tiene su derecho al honor, como lo dice cualquier español, como el artículo 18.1 de nuestra Constitución. Es que además viene recogido así. Ahí tiene el código penal, el 213, el 214, el 215, el 216, que habla precisamente del derecho al honor. Y si no, nos vamos a calumnias, que estaríamos hablando del artículo 205 de nuestro código penal. Y si no, al de injurias al 208. Pero es que, por encima de todo esto, primero está el derecho al honor, que nos iguala, como siempre, como en nuestra legislación, a todos, por igual, sea Begoña Gómez o sea el último de los españoles, y existe el derecho a la libertad de expresión, que viene en nuestra Constitución, en nuestro artículo 11. Con lo cual, sobre el derecho al honor y sobre el derecho a la libertad de expresión, ni un solo juego, por favor, ni un solo juego, lo que tiene que hacer la señora Begoña Gómez con sus cartas es irse a un juzgado y ponerlo directamente en comunicación vía una querella, vía denuncia, o como ella quiera, directamente con la Fiscalía, ya que la manejan también. Pero, por favor, deje ya de jugar, porque en nuestro código penal lo establece clarísimamente, repito, el derecho al honor, calumnias e injurias. Pero, por encima, el derecho al honor y la libertad de expresión, contra eso no se juega que viene nuestra Carta Magna.